Mucho mover. Como cuando estás a las orillas del río, del mar, y que te pones a menear el agua, sale mucha suciedad, y uno no ve lo cristalino. Yo veo una oración, Señor, queremos algo nuevo en la iglesia, queremos un nuevo mover, queremos entrar en algo nuevo. ¿Cómo esa oración agitó las aguas? Y el agua cristalina, lo poco que estaba cristalina, se empezó a hacer negra. Empezaron a moverse muchas cosas, y usted decía, ¿qué está pasando? Quería ver el agua cristalina, quería ver el mover, pero miro muchas cosas negativas, no miro nada claro aquí, ¿qué está pasando? Es el tiempo de cerrar, pero dice el Señor, esa oración, dice, está marcando y está cimbrando hasta el día de hoy. Porque esas oraciones, dice el Señor, son las que provocan el mover de mi mano, dice el Señor. Y para que las cosas se empiecen a quitar, en el mundo espiritual, primeramente hay cosas en la tierra que se tienen que mover y causar un desorden para que el orden de Dios venga. Aleluya. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Mujer valiente y esforzada, dice el Señor. ¡Venga, venga, venga! es todo por los cuernos con tal de ver la gloria de Dios y estoy mirando ahora que te has sentido ausente de mujeres leales detrás de ti pero dice el Señor que estoy formando el corazón de algunas y dice el Señor voy a traer especialmente a una que va a traer una revolución de lealtad en tu vida y en tu corazón y en tu ministerio dice el Señor porque una mujer como tú necesita gente leal porque te falta con quien abrir el corazón wow y hay cosas que tú no dices pero dice el Señor yo las escucho gritando en tu corazón si lo hablo dice el Señor también es para que la gente sepa lo que significa tener un manto pastoral lo que conlleva pero dice el Señor prepárate 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 porque voy a levantar el ministerio de las mujeres que es uno de los ministerios de guerra amén más poderoso de aquí como Dios te aleluya como Dios levanta el ministerio de mujeres intercesoras y mujeres profetas y hay un tiempo este 2023 lo voy a decir esto es lo que se espera este 2023 es un año de capacitación en el ministerio de las mujeres porque la veo en el 2024 fluyendo en otros lugares predicando la palabra abriendo agenda amén amén creo yo no los conozco así que de muchos años a ustedes pero desde que entraron en el ministerio muchas cosas se apagaron por tales de ser leales y ser fieles entre ellos fue la agenda si es porque aquel que quiere un ministerio pastoral tiene que cerrar la agenda con el propósito de estar ahí picando piedras pero dice el señor este año es un año de capacitación porque el próximo año dice el señor tú verás que lo que se quedó en pausa dice aleluya que lo que se quedó en pausa se va a reanudar amén amén quiero un año por la gente más cercana que tiene el pastor de hacerlo que lo que se quedó a la gente más